Nappa es uno de los pocos Saiyajin que se libró del terrible destino del planeta Bequita. Sin embargo, su naturaleza malvada lo llevó a la tierra donde lucharía contra todos nuestros héroes, y al final por un acto irónico muere por acción de su compañero. Debido a esto, su participación en Dragon Ball fue fugaz, pero duró lo suficiente para dejar algunos datos que no creerás sobre este personaje. Si te gusta este tipo de contenido entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores best-ups y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Play Over. El verdadero propósito de Nappa Akira Toriyama es un autor al cual le gusta revelar datos interesantes de sus personajes en las entrevistas. Es así como en una de ellas revela algo muy importante en la creación de Nappa, uno de los antagonistas de la saga Saiyajin en Dragon Ball. Aquí este importante autor revela que Nappa principalmente fue diseñado para llevar a Vegeta a la tierra. Además le otorgaron una fuerza superior a la de nuestros héroes, esto para que Vegeta se notara mucho más sorprendente al momento de actuar, ya que como sabemos, es el mismo príncipe quien se encarga de eliminar a su compañero. Como pueden ver, el propósito de Nappa básicamente fue para engrandecer al gran Vegeta. La edad de Nappa Ciertamente los Saiyajin tienen un punto a su favor con respecto a su edad, ya que estos se mantienen jóvenes por mucho tiempo. Esto lo comparábamos en la actualidad de Dragon Ball, donde Goku y Vegeta aparentan ser unos jóvenes que no exceden de los 30 años, pero la realidad es otra. Lo mismo sucede con Nappa, ya que en su llegada a la tierra sabíamos que era mayor que Vegeta. Sin embargo, no aparentaba su verdadera edad, ya que este personaje estaba en sus 50 años. Pero por su físico y manera de luchar se pensaría que era mucho más joven. Nappa nació en la nobleza. Por su forma de ser, se pensaría que Nappa llegó a ser un guerrero distinguido por sus grandes hazañas en combate. Sin embargo, desde siempre Nappa perteneció al estatus superior de su raza. Esto porque nació entre la nobleza. Gracias a esto obtuvo un gran poder, el cual le permitió ser reconocido como uno de los guerreros más importantes en su raza. Estos méritos llegaron a oídos del mismo rey, quien decidió que Nappa era un Saiyajin digno para acompañar a su hijo Vegeta. Desde ese momento, Nappa se unió a la cruzada del príncipe y gracias a esto, se libró de la destrucción de su planeta, ya que estaba luchando junto a Vegeta en un planeta lejano. Nappa era más consciente que Vegeta. Nappa se presentó como un guerrero descontrolado el cual ama la destrucción y solo Vegeta podía hacerlo entrar en razón. Pero en realidad Nappa tenía pensamientos menos egoístas que los de Vegeta, ya que este quería ir a la Tierra en primer lugar para reunir las esferas y así revivir a Raditz. Pero en este caso sigue las órdenes del príncipe, el cual no quería a Raditz de vuelta. Por otra parte, en su pensamiento también estaba la restauración del planeta Vegeta. Pero nuevamente el príncipe estaba en desacuerdo con él, ya que no quería mezclar su sangre con la de los terrícolas. Tal parece que la edad en Nappa sí se notaba y la pasamos por alto, ya que este sujeto tal vez estaba cansado de su vida actual y ya quería establecerse. Nappa el Saiyajin más censurado Muchas de las acciones ejecutadas por Nappa fueron censuradas, pero mayormente en su doblaje al inglés. Esto sucede en varias ocasiones, entre ellas cuando le dice a Vegeta que lo mejor era expandir su raza usando a los terrícolas. También cuando llega a la Tierra y destruye la ciudad. En este caso Vegeta le dice que era una ciudad desierta. Por otra parte, los reporteros que Nappa asesina son cambiados por robot. También las escenas más icónicas de su batalla con los guerreros Z fueron censuradas en dicho doblaje, ya que el sacrificio de Chaos no era para matarlo, sino para cambiarlo de dimensión. Mientras que cuando le corta el brazo a Tenshinhan, este pide que no se preocupen, ya que se puede regenerar. Hasta ahora no conocía este poder en Tenshinhan. Nappa, el Saiyajin que Goku vence más fácil A pesar de ser reconocido como uno de los guerreros más fuertes del planeta Vegeta, este es el guerrero Saiyajin que menos reto representó para Goku, ya que Raditz, Vegeta, Turles y Broly fueron Saiyajin que casi terminan con la vida del Saiyajin criado en la Tierra. Mientras que Nappa no tuvo la fuerza suficiente para enfrentarlo. En este caso creo que Nappa también fue utilizado para mostrar el gran poder que Goku había obtenido al entrenar con Kaiosama. Dando así una antesala memorable para la gran batalla que se aproximaba, entre el príncipe de los Saiyajin y el gran defensor de la Tierra, Kakaroto. Nappa no es calvo Una de las cosas que más representa a los Saiyajin después de su cola es su cabello, el cual se mantiene de la misma forma desde que nacen. Además, el cabello también muestra un gran cambio con las transformaciones del Super Saiyajin. En este caso Nappa también nació con un estilo de cabello, el cual según el mismo autor Akira Toriyama, Nappa se lo quita. Esto para tomar una forma más temeraria la cual atemorizaría mucho más a su rival. De no ser así, Nappa todavía tendría el mismo cabello que muestran algunos fragmentos del pasado. En este caso, ¿cómo creen que Nappa se ve más fuerte? ¿Con cabello o sin cabello? Déjenme saber en los comentarios, ya que como siempre, su opinión es muy importante para el canal. Nappa se convierte en un gran dragón. Creo que el título de este puesto le sorprenderá, y aunque no es del todo cierto, tiene gran relevancia en Dragon Ball. Esto es debido a que el diseño del Saiyajin parece haber sido reutilizado en el dragón de una estrella, debido a que este dragón tiene prácticamente los mismos rasgos faciales que Nappa. Además tienen un porte similar, y para que el dato sea mucho más increíble, estos dos guerreros eran doblados por la misma persona en su habla hispana. Como ven, en cierta forma Nappa volvió en Dragon Ball GT, y con mucho más poder del que pensábamos. Datos curiosos en los videojuegos Nappa es uno de los personajes que más ha dado de qué hablar en sus apariciones en videojuegos de la franquicia. Ya que a pesar de no transformarse en su forma de Osaru en el anime, ese sí lo hace en los videojuegos. Incluso tenemos noción de otras transformaciones como el Super Saiyajin, e incluso conocemos su fusión con Radix. Además vemos historias alternas geniales, como por ejemplo una situación donde Nappa vence a Kakaroto, luego se revela contra Vegeta y logra así una ansiada venganza. Incluso en Dragon Ball Z Kakarot, este es revivido por Gohan, quien le pide entrenar. Estas son cosas insólitas y geniales que solo suceden los fantásticos videojuegos de esta franquicia. La increíble transformación de Nappa en Super Saiyajin 3 Sabemos que el Super Saiyajin 3 es una de las transformaciones que más modifica el aspecto del Saiyajin. Y uno de sus rasgos más característicos es su cabello, el cual crece mucho más de lo normal. Ahora Nappa, nuevamente de la mano de los videojuegos, ha logrado diversas transformaciones. Entre ellas el Super Saiyajin 3, transformación que fue otorgada a él para que no lo consideraran un Saiyajin débil. En este caso sucedió lo mismo con Radix. Lo curioso de esto es que Nappa solo muestra un cambio considerable en su rostro, ya que ahora le crece una larga barba de color amarillo. Así obtiene la forma del Super Saiyajin 3 más rara vista en un usuario Saiyajin. Nappa dejó un legado de odio por su naturaleza malévola, la cual fue partícipe en muchas de las muertes de nuestros héroes. Sin embargo, también dejó datos geniales e increíbles, los cuales son fáciles de apreciar para cualquier fan de Dragon Ball. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.